Parte 10 Parte 10 Y ahora vamos a entrar al A la neña de agua Aquí hay tiburoncitos Vamos a conocer a Neptuno Neptuno? Se llama tiburón más grande Si ocupas a Chris en esta parte Aquí recién Aquí recién no lo encuentra Al Richard Y en vez de que lo mate la serpiente lo mata al tiburón Osea muere igual Muere igual Así que no se preocupe Matar a alguien no se puede Ah si se pueden matar Estos monos feos pero Se queda poquito Hay que irse a izquierda Así corro mal Ah ni tanto ya esto La música, la música No, no, no Si me pesca el Neptuno Murí ¿Cachai? Al tiro Entonces Todos los tiburones te pueden morder Te van a quitar poquito Al tiro Se la comentara ¿Cuántas balas nos quedan? Mira mira Cachai quedó un bug Porque teníamos 750 y algo De ganas Ahora quedan 197 No No es lógico No crean que hemos usado las 700 y tantas balas No Es que Tiro un número al azar De hecho la mayoría de las veces que hago el bug Me salen como 240 granadas Al tiro Primera que me sale tantas Creo que estuve 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 la falla Y ahora porque estoy mal no voy a usar esto Estas cositas se abren ahí Ah no espérate Se abren ahí Ahí si Aquí tenemos Aquí tenemos ¿Qué es esa hueá? Hierba Son dos hierbas mezcladas Vamos a usarla Listo Se la fumó Se la fumó Estas tenían hasta papelillo Estas encliadas papelillo Esta parte es complicada Para las que la han hecho Las que la hacen la primera vez Pero mira aquí dice Precaución Precaución en verdad En caso de emergencia de hueá Abra la valvulado En caso de emergencia de hueá Abra la valvulado Exacto Cualquier hueá Cualquier hueá Si lo primero que hay que hacer Hay un error Si Hay que Drenar el agua Ese es Ese es nuestro Ahora debemos ir a esos tubos Los traños Primero hay que Sacar el seguro Que esta a la derecha Y despues Mover la valvula 2 Ya La valvula Ah no espérate Primero hay que Tratar de cerrar esta Cada vez va siendo mas Crítico Si Es mas rapido dependiendo De la dificultad Que van a poner Ya Y Dependiendo de la dificultad Creo Cambia la La valvula Que hay que cerrar Ahora no se quiere cerrar La ventana Asi que Vamos a tener que Recorrerla Eso El 2 Ahora vamos a tratar de cerrar esto Ahora vamos a tratar de cerrar esto Ahora vamos a tratar de cerrar esto Se cerra una Y la otra Y listo me salve Me he subido esta ventana Y Todavia Todavia no se mejora tanto tiempo De hecho Podemos escuchar al tiburón Todavia Golpeando la ventana Ya Asi que tenemos que Drenar el agua Osea 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 Listo El agua ha sido totalmente drenada Los mapas que hay por ahí Para que sacarlos Aquí hay otro error de juego Si Si por ejemplo Estas puertas No se abren como Aquí muestro Se abre solamente la parte Como redonda Y se abre toda Esta bien Por los que han estado en un barco Cachan Y aquí hay municiones de Blablabla Y cosas Hay otro error también Porque cuando tu estas dentro de la mansión Afuera hay una tormenta Osea hay tormenta eléctrica Y cuando uno sale ya no Y despues uno entra a la mansión Y vuelve la tormenta Jajaja Bueno esos tiburón Típicos Pequeños Ahí están No Es un Tiburón pequeño Te puede hacer daño si estas haciendo no? Si pero poquito Bueno no poquito Pero así Ya Representa nocturno Es bastante grande Y muerto Ehm No estoy tan seguro Yo no estaría ni cagando ahí Jajaja No lo estaría agodeando Jajaja No Así que sube Jigl Ahí esta la llave No Mágicamente 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 ¿Qué pasa si bajo? Muero Mágicamente No sean tan weones Y no bajen Así que mira Esta cosita hay que empujarla Un panel de eléctrico Un panel de eléctrico Entonces uno después Prende el panel Y este mueve Una brocheta Y hacemos Claro Hacemos una brocheta en el tono Un azadito La primera vez que jugué este juego En vez de usar eso Usé Diez balas de escopeta ¿Y lo mataste? Lo maté Sirve Pero es Poco efectivo Poco efectivo O sea Es poco eficiente Es efectivo Pero poco eficiente Palabras de ingeniería Palabras de ingeniería Eso, administración general Te toca que se meten Chau chau Ya pero no hablemos de weah No hablemos de la U De la U que recién salimos de vacaciones Y no quiero saber nada No quiero saber tu profesculiado Profesculia Ya bueno Chau 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 Bueno acabamos de sacar La llave para la habitación 002 002 002 Ah no, galería Si galería Es que no la 002 Ya entramos La galería Si galería Y ese ha sido otro jefe mas Ese ha sido otro jefe mas Que muy fácil de matar De hecho hay como Un jefe que hay que Que complica un poco Bueno eso ¿Un Tygon? Un Tygon si Eso que brilla es un balas de magnum Para los que usan la magnum Para los que tienen la versión de Wii No se O los que usan la de Gamecube Pero no quieren usar No quieren usar el Google Claro Cada uno es libre de hacer lo que es Claro Como por ejemplo Aquí usamos el Maghub de la De la De la La seranada Por diversión Por diversión Hay muchos split runs De este juego Muchos Gente que se lo pasan una hora Gente que No se Que ocupa el cuchillo Pero no Para que Pasa algo diferente Jugar con la La seranada No hemos visto Ni una sola guía Que se juegue Solamente con la seranada Con el Claro esto mas para que vean Los acertijos Algunos datos Las dudas que se lo presenta Claro No es como un reto Hacia nosotros Mira aquí hay un mapa Tenemos que sacarlo sí o sí No porque no me sepa el mapa No porque atrás hay un hoyito Otro hoyito Hay otro hoyito Ya Pero no vean el hoyito Todavía no Si viene el hoyito Salen dos abejas ¿De abejas mutantes? Dos abejas grandes Uso la La llave de la galería Ya lo necesito Y ahora en esta habitación Hay muchas abejas Asesinas gigantes Voy a correr un poco mas rápido Ah una no mas La abeja La abeja Ah no ahí más Este muertecito Tiene Una esteticidad Si Para matarlas De manera segura Tengo que devolverme Tiempo de carga En 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 Este momento ya Jill murió por las abejas si hubiera sido realista pero como no es tan realista salió ileso ahora por el hoyito espérate no ves que la incestesidad que mierda un pajeo mental bueno teníamos que hacer horas hasta los 10 minutos ya bueno no lo ves que por mi apuro no ves que me decí que te sea bueno otra vez la 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 vamos vamos uy que mal deseabas que no si ahora si y ahora si no te volvemos voy a comprender que con la calor va a afectar alguno claro el calor y la verdad ahora vamos a hacer el incestesidad este calor de acapulco ay bueno aquí a 40 segundos pero a hacer caso aquí usan el incestesidad uy se me vio esta increíble y las abajitas mueren mueren todas estaban todas ahí justo en ese momento y ahí dejaremos y lo dejamos hasta aquí y continuamos en la siguiente parte chao